Señor, te lo prometo, yo no hice nada Shut up ¿A quién estás diciendo Charatu? ¿A mí me estás diciendo Charatu? ¿A mí me estás diciendo Charatu? ¿Jel? ¿Como pa'l pelo? ¿El mojo de gorrilla? Jel, where you belong Mi no malo, mi no malo, el señor malo El señor sí, el malo Baja la ventana cabrón, baja la ventana ¿Hay descuentos o qué? Mr. Mr. Luke, Luke, Mr. Shut up, I say Luke, eres un pe** Dapsed Papa, ¿qué vamos a hacer comer, ma? ¡Apa! ¡Apa! ¡Cállate los hijos, es tu culpa! ¡Shh! ¡We're gonna break it out! ¿Qué dijiste? ¡Que la vamos a sacar de ahí, cabrón! Joder, no es su tabaña ¿Te gusta tu nueva casa? ¡Tráeme el trapeleo! Esto es para ti, de la vieja señora ¡Que bebele! ¿Que bebele? Prefiero perder a una amiga Que a mi hijo ¡Es su hijo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!